Vean, Simi está cansado. Saludos, hola, está el YouTube. ¿Tiene té salón, pero de genérico? Sí. ¿Me puede dar una cajita? Que trae mucha tos mi hija. Simi cansado. Gracias, ¿cuánto va a ser? 25. 25, bueno. ¡Añá! Díganle, ¡suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Yay! Aguario de Guadalupe. ¡Guau! Como ven, diario están haciendo arreglos en las calles y diario cuesta que vengan por nosotros el Uber. Así que por eso cuando vamos al centro ya estamos agarrando bus, ¿verdad? Ya que puedo yo agarrar bus. Porque a mí me operaron, acuérdense, de los ojos. Bonito templo, arriba la cúpula. Bonito templo, arriba la cúpula. ¡Gracias! 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 Están cantando aquí un chico que es youtuber también. Que al rato voy a poner su nombre. Y aquí mi hermana Lizeth. ¡Hola! Me acompaña mi hermana el doctor. Y ahorita vamos con la medicina al hospital civil nuevo. Y diles la rosa. El pensamiento de la rosa sea con nosotros. Somos nosotros como una rosa que Dios nos crea. Somos como esta frase Ayer naciste y morirás mañana. Por eso debemos ayudarnos a unos a otros. Para encontrar el reflejo de la rosa sea con nosotros. Y llegar con las manos llenas hacia Dios. Para así merecernos la gloria de Dios en los cielos. Por eso somos como una rosa que Dios nos creó. Ayer naciste y morirás mañana. Y moriremos todos mañana. Dejar que Jesucristo haga el bien a través de uno mismo. ¿Verdad que debería de ser Youtube? Sí. Entonces hay que ver. Escriban aquí si quieren que mi hermana haga Youtube. Así que hagan así dedito arriba. Pasan y si quieren que morirás. Porque es muy lindo. ¡Año! Bye. Hospital civil viejo. Nuevo. ¿Nuevo? ¿Hace el hospital civil nuevo? Sí. El hospital civil nuevo. Y a una cuadra en las medicinas del seguro populares. ¿Y por qué se paró? ¿Y por qué se paró? A ver. Porque pasa el tiempo. Sí le hacen. ¿Ah? ¿Pasa el tiempo? Sí. Unos tres minutos aquí. O bien nada más limpia y se va. Creo que se van a enfadar. Creo que vamos a hacer el favor. Sí. Y vámonos a cámara rápida. Sí. Saluda. Hola. ¿Qué tal? Llegando aquí al hospital. Sí, sí. Luego pues no voy ahí. Tiene una cuadra en el seguro populares. Sí. 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 Todo esto es el hospital civil. Nuevo. Aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sale! ¡Bye! Policía Guadalajara y... ¡Llegamos! 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 ¡Yay! ¡Yay! ¡Año! ¡Año! ¡Voy a sacarlo! ¡Seguro popular! Pues aquí estamos caminando. Esto es una manera para poder asistir al hospital civil nuevo. Acá nos traen porque no vamos al hospital. Vamos por la medicina. Guadalajara, Guadalajara! Guadalajara, Guadalajara. Vamos a poner pausa. Todo esto lo encuentran aquí en México, tacos, quesadillas. Pero nosotros vamos a la medicina. ¡Seguro popular! ¡Sí! ¡Venga! ¡Ya tengo la receta! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Miren qué rico! ¡Los puestecitos! ¡Este es el chino! ¡Papa, frijol, chicharrones! ¡Puro paporno! ¡Namás! ¿A cuántos los tacos para saber? ¡5 por 25! ¡5 por 25! ¡Ahí está! ¡Al rato mejor regresamos! ¡Sale! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¿Dónde... ¿Dónde es para allá? ¡Derecho! ¡Vámonos! ¡Derecho! ¡Derecho! Está ese... ¡Lona azul! ¡Nora! está la lona azul. ¡Miren! ¡Están acá! ¡Vámonos parada! ¡Para! Muy bien. ¡Vamos a pararlo poquito! que se pare por favor ya no se quede paraliche espérame lo que me encuentro que precioso templo nunca hemos venido pero que bonito templo nunca habíamos venido como hay un mercadito pues esto es parte de Guadalajara disculpe que colio que es esta el perdido el retiro y el templo se llama el retiro padre galván ay gracias saludos al youtube muchas gracias miren es padre galván y es la colonia del retiro vamos caminando porque hay que hacer ejercicio ya ven miren que bonito y las nubes todo lo que Dios te regala y no se valora vean que bonito es un estilo gótico como harry potter miren que procede como un castillo pues este es padre galván es un templo padre galván precioso bienvenimos rumbo a las medicinas que ya no mas me falta una la medicina para que no me de tristeza no no te debe dar tristeza y con esa medicina me ayuda para la depresión y al hospital civil viejo vamos somos las hermanitas vamos caminando miren tiene wifi hasta puedo transmitirlo en youtube ahorita volteame atrás porque mi hermana Karen me llevó a la psiquiatría con la doctora Claudia miren que bonito pues esto es esto es Guadalajara parte de Guadalajara hospital calle hospital calle hospital ahí esta y bueno seguimos Benjamo digo al hospital civil viejo hospital civil viejo porque el otro fue el nuevo a ver acabamos hace rato pasó una ambulancia la hayan visto verdad que si si pasó una ambulancia ahí esta a ver y vamos mas adelante si mas adelante a la esquina al lado es el seguro popular y esa cúpula es un templo ocho cuadras nomas hemos caminado nomas nada mas vamos a atardecerlos para acá si malagueña salerosa ay ah vamos ahí esta este es el por eso es el hospital viejo civil porque esta muy viejo de hecho allá es otro lado es el hospital civil viejo por viejo esta viejo años tiene este hospital civil verdad de hecho fue uno de los primeros hospitales de Guadalajara todo es un rollo si si de hecho ha de haber una plaquita por ahí que podamos leer del hospital viejo civil antes Guadalajara era esto antes era esto Guadalajara que bonito los parques pura vegetación vengan a Guadalajara se lo pierden lo que se perdió chinito bonito por no quedarse los días amigos saludo muy bonito Guadalajara Guadalajara huele a pura tierra mojada ah no si no va miren la familia hace sus picnic sus picnic ahí están ah que bonito Guadalajara 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 la 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 ya vamos llegando miren aquí es el hospital civil viejo por viejo aquí las enfermeras preciosas año miren aquí es donde entran al civil pero nosotros vamos a la medicina mira hospital civil fray Antonio alcalde cuánto tendrá de años el hospital civil no saben no verdad pero si es de 1800 o 1900 1800 1800 ¿verdad que sí? sí fue uno de los primeros hospitales de Guadalajara ¿verdad? gracias por su información con permiso año gracias adiós miren ahí están haciendo sus picnic sus picnic seguimos seguimos vean que grande se fijan es el hospital civil viejo año gracias es uno de los primeros hospitales de Guadalajara el hospital civil viejo hermosos parques todo bellísimo este es el templo del hospital civil vean que bonito templo miren nada más ahí es donde se viene templo del hospital civil consulta como se llama capilla nuestra señora de Belén así es templo nuestra señora de Belén San Miguel de Arcángel ahí están todas unas reliquias todas estas reliquias de México México lindo y querido miren aquí hay una placa interesante dice instituto patología San Francisco no sé qué doctor Francisco ya lo que va a hacer santo el doctor pues esto es Guadalajara ¿cómo dijeron que era la colonia? no no pues atención que bonito todo muy rústico muy de antes yo es de típico de antes un 7-11 ya estamos llegando a Pénjamo estamos llegando al lado del señor y popular de la doctora un día que me respetó de la piscina miren que bonito aquí es parte del hospital civil aquí huele delicioso como diciendo vente a comer ya llegamos ya llegamos ya llegamos aquí es tú caminale ¿qué es lo que se puede? ¿qué es lo que se puede? no Gracias y nunca hay medicina. Gracias. No hubo, no hubo y nos falta todavía otra medicina. Entonces, acompáñenme. Esta es la travesía en México. Las medicinas no hay. El sonido creo que no se escuchó bien. Pero ustedes vieron, no hubo medicina. Tenemos que ir a otro civil, oral civil viejo. Aquí en Guadalajara si se llama, otro se llama el regional, otro se llama de otra manera. Pero son los hospitales que nos, a lo mejor sea que apoyan. Pero casi ya no hay medicina. Vamos, vengan. De alcalde, acabamos de comprar arroz integral y al rato vamos a comprar arroz japonés. Vengan, síganme. Vamos a atravesar el mercado de alcalde, ¿verdad? Gracias. Típico mercado de alcalde aquí. Miren, aquí venden pollo. Vamos por milanesa. ¿Verdad, Lichi? Vamos. Este es el típico mercado de aquí de Guadalajara. Es el mercado de alcalde. Ahorita vamos a comprar pollo. Típico, fruta, verduras, todo, licuado, lo que quiera. El mercado de alcalde, vean. Muy conocido. Vean, qué rico. Todo esto lo venden aquí. México lindo, querido. Todo esto. Todo esto. Vamos al pollo. Vamos al pollo. Vamos al pollo, ¿verdad? Cuidado porque a mí me caigo en lo mojado. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo está? ¿Cuánto está la pechuga en milanesa? De 115. Ah. De 80. ¿Sí? ¿Sería de milanesa pechuga? Pechuga y muslito. No, yo quiero pechuga. ¿Y la pueden empanizar aquí? No. Ok. ¿Cómo se llama su pollería? Porque esto va para el YouTube. Pollería en mi ranchito. En el mercado alcalde. Para que vengan aquí a comprar muy buena calidad. A ver, gracias. Sí. ¿Cuánto le pedimos? Sí, gracias. Deme, dame gracias. Saluda, YouTube. Hola. Sí, voy a pedirte de milanesa que sean 70 pesos. La indecisa de yo. Gracias. ¿Qué noticias? Las noticias ahí. O qué no sé qué es. Ah, es que mañana votamos como pelotas todos. Vamos a tener que votar por un partido y yo no sé ni de qué irle. Ya está, volvemos. Sí, ¿cuánto dijimos? 70, vale. Recuerda, suscríbete, ponle dedito arriba, campanita y comparte. Año. Solo hace las tortillas, ¿verdad? Usted las hace, ¿verdad? Miren nada más. A 10 la masa, 10 de nopalito. Deme un kilo también de nopalito. Mire, la miel está sabrosa. ¿Cuánto vale el kilo? La miel es pura miel. ¿Pura miel? ¿Y a cuánto? Vale a, ahí tengo de muchos, tengo de 80 y tengo de a 35. Ah, ok. ¿50, 80 y? ¿80 y qué? 80, 35 y 50. Ah, miren. O sea que el de 80 es de un litro. 80, un litro. Un litro. Ah, qué bien. Pues ya ven, miren, y todo lo delicioso que venden aquí mexicano, que echa por ella. ¿Cómo se llama usted? Bien. ¿Mande? ¿Cuál es su nombre? Ana María. Ana María, mucho gusto. Gracias. Año, gracias. Había una vez que así empieza la historia, de nubecitas la tengo en mi memoria. Había una vez, una familia grande, encuentro viajón, con mucho gusto a besos. Había una...